Hola chavos y chavas de YouTube, ¿cómo estás? Por que estén bastante bien estamos aquí en un nuevo video, en un nuevo vlog. En esta ocasión estamos en un vlog bastante especial debido a las siguientes razones. Ahorita mientras grabo este video, Diego está en directo, está en extensible. Lleva así desde el sábado pasado en extensible y Diego les tenía unas cuantas sorpresas preparadas para ustedes. Entre las cuales está esto que van a ver a continuación. Básicamente Diego va a traerles un invitado especial bastante chingón que es Máscara Dorada, un luchador. Yo personalmente no suelo ver cosas de luchas o así en general, tal vez memes que es como lo más que he llegado a ver de cosas sobre lucha libre. Pero es interesante estar relacionado como con gente de ese medio, yo tener un acercamiento hacia estas personas. Sobre todo porque pues precisamente yo no conozco sobre lucha libre, yo no conozco de este medio. Entonces que Diego me dé la oportunidad de conocer a esta persona, de entrevistar a Máscara Dorada es un gran honor. Es un gran honor estar rodeado de mexicanos que están relacionados con cosas del deporte y que pueden inspirar a personas más jóvenes a poder hacer algo así con sus vidas. Entonces está bastante chido, bastante interesante. Les explico brevemente cómo va a estar la dinámica del día de hoy. Ok, básicamente la dinámica va a ser la siguiente. Diego no puede como salir de su departamento o algo así porque es tan extensible, tiene que atender el directo. Entonces me pidió de favor que le ayudara a meter a Máscara Dorada a donde vive y a su departamento. Entonces lo que va a pasar es que yo voy a ayudar a meter a Máscara Dorada al departamento. Diego Smith en ese momento va a estar diciendo que, chat, la verdad me gustan las luchas libres pero a veces siento que son muy falsas, ¿sabes? Como que no me encanta, o sea, como ese tipo de cosas para que nos dé tiempo de entrar, que Máscara Dorada escuche eso y cuando es Máscara Dorada escuche eso, entre al directo, le diga, ¿qué pedo? ¿Cómo que las luchas libres son falsas? ¿Son falsas, hermano? Vamos a ver si son falsas y que le parte a su madre. Le rompa la playera, lo tire, le dé un madrazo, ¿sabes? Y ya después de eso creo que van a reaccionar a algunos videos de Máscara Dorada y yo voy a ayudar a Diego a hacerle una entrevista. Entonces básicamente esa es mi parte que yo tendré que hacer el día de hoy. La verdad estoy bastante feliz y entusiasmado de que Diego me haya dado como la oportunidad indirectamente de conocer a Máscara Dorada. La verdad está bastante chido y pues básicamente eso es lo que haré el día de hoy. Y pues ahorita voy a hacer unas cosillas, pero ahorita vemos qué onda con todo este show. ¡Qué grito los tuyos! ¡Qué grito los tuyos! Saluda. Saluda a los subs. ¿Qué onda, gente? Ha pasado ya unas buenas horas porque estaba haciendo cosas de la universidad, pero finalmente al fin ya voy para la casa de Diego para empezar a armar, a hacer todo este desmadre, ¿no? Vamos a estar para apoyar al buen Compas Mide, entonces los veo ahorita que ya vaya a estar o ya esté con Máscara Dorada. Entonces ahorita nos veo. Listo, gente, ya llegamos acá donde vive Diego. Solo estamos esperando a ubicar 100% el departamento porque no recuerdo muy bien, porque ahorita solo he venido una vez a este departamento. Entonces pues eso, pues ahorita vamos a llegar y vamos a confirmar que esté ahí para ya nada más, cuando llegue Máscara Dorada, traerlo al departamento. Entonces... A ver... Estamos aquí. Oh yeah. La verdad estoy feliz, estoy entusiasmado, estoy contento, estoy tranquilo, ¿saben? Algo que así no me sentía hace mucho tiempo. Ahí de ese lado. Ahí se lo pague, lo pague el cajón. Es este cajón y es este, son los dos, güey. Sí. Da igual, pero ese sí sale mucho y a ver si no sale, entonces es mejor que lo pague el cajón. Sí, está bien. Oh, Dios. Sí, me encierro, güey. Entonces te ayudo, ¿me voy a quedar contigo a reaccionar o qué? Oh, nada más me estoy al pendiente ahí o qué? Quedarte al pendiente, güey. ¿Me quedo en el salón entonces? Sí, quédate ahí en la sala o sí. Bueno. Entonces para avisar, ir avisando y todo eso. Sí. Oh, Dios mío. ¿Vas a grabar, Locke? Sí. Eso es f***ing cool. Güey, esto va a estar épico. Güey, la tía me está emocionando, güey. Ok, ya estamos ya en el departamento de Diego, ya nada más estoy quedando al pendiente para cuando Máscara Dorada me hable. Ahora sí que traerlo aquí al depa, pero básicamente ya estoy aquí en el depa y ahorita va a empezar el cagadero, güey. Va a empezar el cagadero y entonces va a estar muy épico, de verdad. Esto va a estar demasiado épico. Estoy emocionado, estoy feliz, estoy contento. Entonces, ahí está Diego. Ahí en ese cuarto. Ahí está, güey. No sé si se acercan a escuchar lo que está hablando. Lo único malo de ahorita realmente es que no me traje mi tripié para dejar el teléfono grabando, ya sea durante la entrevista o algo así. Pero, pues ahorita veo cómo le hago. Si no, pues ya tomaré la grabación, aunque sea unas partes del directo, para que la vean ustedes en pantalla cómo pasó todo esto. Pero sí, ahorita estoy emocionado, güey. Estoy feliz. ¿Qué onda, banda? Ya estamos acá. Ahora sí que en la recta final de esta vez, madre va a estar muy perro. Estamos ya aquí con Máscara Dorada. Ya listos, listos aquí para entrar al stream de Diego. Uy, ya esto va a estar demasiado épico, así que si no lo vieron en vivo se perdieron de muchas cosas. Gracias. Ahorita empiezas tu desmadre, güey. A ver. ¿Y esa de ahí? ¿Y esa? Dale, con todo. ¿Cómo, cómo, 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 Diego? ¿Qué estás diciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo, hermano? Ah. Mira, he escuchado que tú haces reacciones de lucha libre, pero he escuchado que hablas cosas que no de la lucha. ¿Tú lo que necesitas es que te peguen? Para que sientas el verdadero dolor de un chavo. Pero no duele. Bueno, párate. Párate. A ver. Güey, si estás alto, ¿eh? Pero ¿qué te parece si... Vámonos, lo más interesante. A ver. A ver, que, güey. Bueno, para que veas que no duele. ¿Quieres otro? No. Otra. No, 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 no. La mierda. No, 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 no. A la verga. ¿Qué pasó, Diego? ¿Cómo estás, Diego? Quiero ver, chaval. Aquí está el invitado especial. A la verga. Sí. Güey. ¿Duele o no duele? Duele, cabrón, güey. ¿Duele? Muy bueno, cabrón. Muy cabrón. Ya tengo que dejar un recordito. Dios, chaval. Mira, aquí está rojo, güey. Literalmente me cortó toda la mano. Tengo que... Tengo que repongar acá, güey. No mames. ¡Ah! Sí. No mames, me partieron mi puta madre. ¿Descanse? ¿Tú lo pedías? ¿Tú lo pedías? ¿Tú lo pedí con ganas? No. Y te lo dio relax. Te lo dio relax. ¿En esto? Sí. Sí, 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 sí. Un... Un... Un chac. Un malotazo. De amistad. De amistad. No mames. ¿Cómo están los feos? A ver. A ver. ¿Quién es otro? ¿Se lo damos? A la verga. ¿Otro? ¿Otro? Te descansó el... El luchador. Güey, me regó la carnia. Literalmente. O sea, no lo ven tanto. Pero... Se ve morado, ¿eh? Se ve morado. De que lo batre en como tres meses. Te aguantas la playera también. Muchas gracias por irme a su... Pues bueno, Chávez, traigo el invitado. Esto traemos planeándolo. Ya, ya lo hemos planeado. Ya lo hemos planeado. Ya lo hemos planeado. Sí, sí, sí. La neta está chido. Oye, pero tú eres muy fan de la lucha. La neta sí. Me sigue doliendo. Me sigue doliendo. Me sigue doliendo. Pero así de que... O horrible. Me sigue doliendo feo. ¿Sabes qué? Siento como... Se me está bajando la suda. Tranquilo, siento. Siento así eso. De que... No te vas a desmoyar en este momento. Güey, no. Ames, qué chingazo me metiste. Algo bien. Algo relax. Normal. Normal. Una semana de MMA. No, hombre, güey. Yo creo... Güey, si metes estos chingazos, no me imagino que es que es dolor. Güey, hasta me dejaste marcas de que la arrancaba el playero. Qué fuerza tienes. Ya, bueno, como no estaba en la mina. Pues bueno, chávez. Le pongo si ya, güey, para que te sientas, hermano. Igual aquí va a entrar. Igual quiere hacer preguntas porque... Digo, te lo presento de una vez. Igual ya hablaste un poquito con él. Sí. Pero en las entrevistas en general. Pásale, güey. Mira, Jarrar. No mames. Aguantaste un golpe. Esto es para ti. Hermano. Ey, pero con una condición. ¿De qué? Quiero que esté en tus streams, en tus videos, en las apps, etc. Ya nada más que arme el este, lo voy a poner aquí como una... Arre, arre. Arre, arre. La cabeza. La cabeza acá. Va. Sí, sí, sí. Quiero que esté en eso. Güey, qué bonita está. Igual si yo es un comando alfimo sin problema. A ver, si tenemos la cabeza. Para que no se nos olvide. Güey. Qué chingadaso me metiste. Me sigo dolendo. ¿Se la merece o no se la merece? La reta se parecía. Por favor, su tonto. Güey. Ya, está bien para que la gente deje de hablar, güey. Mierdas. La neta. A ver, creo que nada más tengo este plateado. ¿Con ese? Sí. Vamos a irnos de esto aquí. ¿Para quién? ¿Diego? Sí, sí, sí. Ingresu. Esto sí es caliaco. Au. Me sigo dolendo bien, cabrón. Literalmente. Y al final el tuyo es, yo amo la chinga que me meto, los viajes, el no estar en casa, el hacer todo ese englomerado muy cabrón que a veces es complicado. ¿Cuándo ha sido peor lesión en el ring? A ver, es que peor lesión, lo único que me he lesionado así muy fuerte, una vez un luchador llamado Ryder, de hecho fue en la final de la Copa Gran Alternativa, que alterna un luchador estrella con uno de primeras luchas y quien gane, se hace un dos pavos, ¿no? Quien gane, este, el luchador de primeras y segundas pasa a las luchas estrellas, que en esa lucha yo gané, pero en esta lucha sale Ryder con un tornillo, Ryder es un luchador que pesa, que será unos 90 kilos, y yo cuando estaba con un panterita, cuando estaba con un panterita pesaba de que tengo 61, 65, a lo mucho 70 kilos, entonces me cayó todo el peso y me lastimé un poco el tobillo, estuve como una semana así lastimado, pero como te digo, son dolores que se sienten chidos. También hubo una vez que, haz de cuenta que había dos luchadores en el centro del ring. Me gusta que te imagines el momento. Sí, hermano, le acabo de ver en los ojos, de que si no, la lucha está en el ring y de que el cabrón caía. Sí, 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 le acabo de ver esa diada, mi amor. La final de las billardas. Sí, hermano, pero, digo, hubo una ocasión donde estaban dos luchadores dentro del ring, un rudo y un técnico, y yo entré a pegarle una tijera, pero de la otra esquina también entré y le pegó una tijera. En el momento en que daban las tijeras, mi cabeza chocó con la del otro, y me desmayé, tal cual. Es normal, golpe de cabeza de la lucha. Sí, es la única vez que no he acabado una lucha. Guau. Sí, sí, sí. Pero yo esperamos que siga así. Sí, espero, espero que siga así, esperamos que siga así. A ver, ¿tienes una o...? Tú, 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 atendo que yo leo chat. A ver, esto que comentas de la cercanía con la gente, de tener, pues, esta como iniciativa de, pues, no solo como que hacer la chamba en el escenario, sino, pues, también con la gente. ¿Cómo te gustaría ser recordado por la gente? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Bueno, más que nada que justo es eso, me gustaría cumplir muchas cosas en este ámbito de la lucha, pero más que nada que por obtenerlas, sino por marcar huella, ¿sabes? Los luchadores que estuvieron antes como el Hijo del Santo, como Blue Demon, Emilio Charles, creo que son luchadores que marcaron huella en la lucha libre mexicana y a lo mejor, te digo, el Santo y Blue Demon son luchadores que siempre han tenido rivalidad y han ganado muchas cosas, pero hay luchadores que no se habla, de los que no se habla, pero han marcado huella, ¿sabes? Y a lo mejor contribuir con ese granito de arena de que, de que, pues, queremos seguir sumando a la lucha libre, de que diga, no sé, a lo mejor un día Máscara Dorada hizo esto por la lucha libre y, pues, a lo mejor levantó otro poquito, ¿no? Una de las cosas es que me recuerden como de que hice algo por la lucha libre, ¿sabes? Eso, el impulsar. Este es mi compa Alejandro, dice que es súper fan y que te ha visto diez veces. Te he visto diez veces. Y dice que si vas a estar en el 91 aniversario. Todavía no se sabe, carnal. Todavía no se sacan la cartelera, pero yo estoy puestísimo, carnal. Este, como te digo, es la fiesta mayor de la empresa. ¿Cómo quién no va a querer estar en esa cartelera? Yo estuve en la, en el aniversario antepasado, si no estoy mal, si no estoy mal. Y también, como te digo, ver la arena llena, es... Yo, yo, porque esta vez que fui contigo es la primera vez que había tocado la arena. ¿La primera vez que había tocado la arena? La primera vez. Después, poco a poco. Es injusto. Mi tío pone la renta en las sillas, ¿o, güey? Va. La arte versus más caro, ¿verdad? Oye, no. La arte, la arte se tiene en el pelo rojo, ¿no? Sí. Yo conocía la arte en la arena México. Sí, sí, sí. Conocía la arte, conocía... Al baipong. Al baipong. Y justo fue en los SESLA, que fueron aquí, en México. Yo fui con mis primos, pero de que fuimos el mero de ella. ¿Fuiste a los SESLA? No. ¿O está de creza? Fuimos, fuimos a... Fue el Auditorio Nacional, ¿no? Este, fuimos ahí, sin boletos y sin nada, con esperanza de revendedores y la bendición, güey, de Dios. Pero justo nos encontramos a Caprimín y a Latte. ¿Quién más iba, no? No recuerdo, pero sí de que nos vamos a... Ajá. El Pulo. Sí, sí, sí. Y ya después los conocí. Ya iba a ir, güey, pero a mí me dejaron... Yo en esa época yo trabajaba para Pulo. Yo era su camarógrafo y su asistente en general. Entonces, esa vez yo iba a ir a asistir, no me pudieron meter. Y Pulo tenía que subir un video, entonces yo me quedé en el departamento de que viendo los celulares en una pantalla, güey, en otra, tratando de subir un video de YouTube. Así fue mi historia de no sé si lo ubicaron. ¡Mierda! Se ubica la una moneda. Sí, sí lo ubicé, güey. Sí, 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 sí. La huanco, ¿no? La huanco, güey. De hecho, me chungué el video de donde te... Me rapas, ¿no? No, mames, qué pido. Hermano, todos lo hacemos por... No, me pagaron, pero sí es mucho por arte. O sea, sí es de quererte. Están súper cagados de video. Son unas joyas. Hay unas joyas ahí muy cabronas. Pues ahí tuvimos la oportunidad... Bueno, tuvo Pulo la oportunidad de poder hacer una colaboración con Adrián Marcelo. Sí. Convivimos mucho con Adrián Marcelo. Pero, digo, al final a veces es como vínculos muy chingores con ciertas personas. Hay otras personas que son un cagazón, güey. Y yo sí lo digo muy abiertamente que... Para mí, cero de esas personas... No lo digo por ti, para no cerrarte puertas. No, para no cerrarte puertas. Pero yo sí abiertamente, sí, 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 este... Si hay ciertas personas que la neta en ese medio son una basura. O sea, la neta, así abiertamente lo digo. No digo quiénes contigo, porque, digo, ellos sí saben. Pero contigo para que no cerrarte puertas en el mismo sentido. O sea, al final esto, si al final esto te ayuda para que escales más y crezcas más. Y que más gente te conozca, pues es más chingón para... O para ti, para mí, al final, pues es recíproco. Pero, pues, si al día de la mañana de que... Adrián Marcelo te llama o te meten un chingado o cualquier cosa así, pues... Al final esa es la idea. ¿Sabes? De al final los contactos son para pasarse, no para que verse. Bueno. Dice Mateo que sí, se chinga a Máscara Dorada. Es un cuate colombiano. Sí, es Mateo. Es un... Yo le digo cuerpo perro, güey. Porque literalmente se toma fotos de que... Era un moderador mío antes, pero de que se toma fotos en... En el espejo, en el ring, güey. De que así, está bien flaco, así. Bien flaco. Yo le digo... Yo si me chimo al canelo. Está bien flaco, sí, parece. Por eso dice Mateo que sí, se chinga a Máscara Dorada. Y aparte creo que es cinta negra en Taekwondo. ¡Ninche acabado! Pero la neta, no le cuaja, güey. No le cuaja. No le arma. No le arma. Yo sí UFC. ¿Te gustó UFC? Sí, pero no soy muy seguido, carnal. O sea, sí, veo... La neta me queda oyéndola. Sí, sí, pero sí. Conozco a este... Al... Al... Baby, ¿cómo se llama? El... El asesino Baby. Este... El Brandon Moreno. El Brandon Moreno, sí. Sí, lo... Bueno, no lo conozco a 100 personas, pero sé que es mexicano, que la está rifando. ¿Ves que los mexicanos... No, no te están bien tranquilos, pero... No, no sé qué cagar a lo que tienes. Sí, no, man. ¿Para qué no hay que nadie fallar? Oye, ¿os seguraste que me he quedado así en las 3 de la mañana, 5 de la mañana? No, 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 es que chingo. Ahí está, ya dejamos a Máscara dorada en su vehículo. Entonces, pues ya yo me voy a retirar a mi casa. Se la recuó el ángel. Oh, yeah. Estuvo chido. Pues, bueno, te dejo que sigas con tu stream, güey. Es un cagadero de que todo pasa. Gracias, hermano. Bueno, pues, ahí nos vemos. Bueno, yo me voy a meter nada más. Sí, anda, güey. Sí, está bien. Ahí está, güey. La neta, ya tengo autógrafo de Máscara dorada, güey. Esto es increíble, la verdad. Güey, no me esperaba esto, genuinamente. Está muy chingón, güey. La neta, muy chido. Déjame que se los presumo. Se me olvidó traer algo más decente para que me firmara, pero bueno. Tengo autógrafo de Máscara dorada. Pues, ahí está. Ya le ayudé a Diego por el día de hoy. Estuvo muy chingón. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.